Los intendentes saben que tenemos nuestras necesidades, nada mejor que pongan intendentes en los puestos de jerarquía porque los puestos de jerarquía teniendo intendentes es como nos va, tanto en nación como en provincia. Así que ministro, bienvenido a Salto, Santiago bienvenido a Salto, Pichín bienvenido a Salto también y bueno vamos a seguir trabajando, la única metodología que tenemos nosotros es trabajo, trabajo y trabajo. Por ahí decimos que sí, por ahí decimos que no, aprendemos a decir que no también. Los que están reglamentariamente en condiciones, le vamos a seguir dando terreno y le vamos con los 50 que prometió el ministro y vamos a entregar la semana que viene los terrenos que faltan. Acá se entregan 110 terrenos, 42 créditos que es importante y la semana que viene vamos a entregar los 140 terrenos que faltan. Así que estamos contentos, está todo dividido y están para que ustedes puedan largar a construir. Gracias por escucharme y mucha suerte. Buenas tardes a todos, gracias amigo, Ricardo, solo le decimos curita, no sé cómo le dicen ustedes, supongo que también, ¿no? Igual, curita. Ya pensé que habrá sido cura alguna vez, me dicen que no, pero bueno. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, un día trabajamos previo a generar el tema de los lotes, los convocaron a que se inscriban, ¿no? Y cuando se inscribieron, ¿qué pensaron? ¿Que iban a salir o que no iban a salir? ¿Sí? ¿Tenían fe? Ah, bien, me da muy bien. En todos lados me contestan que no, que no había credibilidad. Pues tiene que ver con la credibilidad, tiene que ver con la credibilidad. Entonces, yo, nosotros como gobierno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar credibilidad. Y recuperar credibilidad en generar políticas públicas. Digo, por eso hablábamos con él, pedí, bueno, ¿sí? Me trajo caminando para sacarme las otras viviendas. Entonces, dijo, vamos en auto, no, vamos caminando. Entonces, tardábamos un poquito más y me fue tironeando y me fue sacando. Y después, bueno, una vez que tienen el lote, viene el proceso que lo articulamos con el municipio, el tema del crédito. Bueno, pregunta a los que tomaron crédito, acá hay algunos que construyen esos terrenos y otros que tienen terrenos propios. Creo que hay cinco que reciben de terrenos propios. Si hubiesen sido sistema UBA el crédito, ¿lo hubiesen tomado? No escuché. No. Entonces, también analizar qué pasa cuando hay algunos gobiernos y qué pasa cuando hay otros gobiernos. Y esto del crédito, el crédito fuimos trabajando de manera de que cada vez sea más a favor de ustedes. Que no tengan la dificultad que tenemos en la Argentina, que es el tema de la inflación. Entonces, antes los créditos se distribuían en tres partes, ahora el 95% se les entrega de movida. Y después tienen que trabajar con el banco hipotecario. El banco hipotecario con la tarjeta tiene corralones que adhieren a este sistema, que tienen 20% de descuento y seis meses de pago diferido. O sea, de manera que toda esa plata que tienen ustedes juegue a favor de ustedes y no juegue en contra. Entonces, trabajenlo bien. Y aparte, algo increíble. Nosotros acá, solo nosotros acá, a partir del lunes, martes, miércoles, generamos 200 puestos de trabajo. Cada uno de ustedes, tres, cuatro empleados, cuatro obreros de la construcción que van a trabajar construyendo la casa de ustedes. Entonces, primero creamos certeza en que el crédito se pueda volver con el esfuerzo de ustedes. 0,9% coeficiente de agresión salarial, de manera que cada año van recuperando el 10% de colchón. Eso a lo largo del tiempo se dar cuenta que está revuelo. Y hay alguien que no quiere que hablemos. a nuestros hijos. El país que a ellos les permita cumplir el mismo sueño que cumplen hoy ustedes. Eso. Y ahí habremos construido derechos. Entonces, imaginémonos. A ver, imaginémonos. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Vas a hacer una casa. Vas a hacer la casa, ¿no? Y te imaginas tu casa, la cocina, ¿te la imaginás? Te imaginas la cocina. Imaginate la cocina. Entonces, dentro de 18 años, ¿verdad? Tomándome a la mañana. Ya te va a preguntar él. ¿Cómo hicimos la casa? Y vos le decís, mirá, hubo un día en el año 2022, estaba el presidente Alberto Fernández, se entregaban créditos del banco hipotecario, vino un ministro, el intendente de Alcurita, el mejor intendente que tuvo la historia de asalto, le vas a contar, dentro de 20 años vamos a tomar distancia y nos vamos a dar cuenta. Entonces, ahí nos pueden pasar dos cosas. Dos cosas en ese momento. Imagínense, dentro de 17, 18 años. Si construimos país, le vas a decir, mirá, a través del municipio, con el Ministerio de la Nación, generan suelo y dan crédito para construir vivienda, que lo pagás con el 25% de tu salario. Y si no habremos construido país, ¿qué banco tenés acá? ¿Privado qué tenés? Bueno, y si no le tenés que decir, andá al banco Satander, andá a sacar un crédito en UBA. Son los dos países que podemos construir. Entonces, la propuesta que le dimos a hacer nosotros es reconstruir la Argentina a partir de tener un país que brinde derechos. Soy el cartelito de ustedes y sé cumplir sueños. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que generar derechos. Y el derecho lo vamos a generar a partir de que esta es una política pública donde los hijos de ustedes puedan cumplir lo que hoy les pasa a ustedes. Así que eso es lo que venimos a proponer. Así que, bueno, gracias por tu trabajo, por la tarea de todo tu equipo. Bueno, ustedes por dejarnos compartir este momento, que la verdad es un momento que nos gusta, que nos gusta compartirlo. Hacemos colectivamente de manera, digo, en todos lados lo vamos haciendo así, porque primero muchos de ustedes no se dan cuenta porque están de ahí, el brillo de los ojos. Y la verdad que el brillo de los ojos es que de ustedes a nosotros nos transmiten mucha energía y también obligación, porque nos hacen ver que este es el camino que tenemos que reconstruir la Argentina, a partir del trabajo, a partir de la vivienda, a partir del derecho y a partir de que cada uno pueda desarrollarse en el lugar donde nace, porque eso no tiene la oportunidad de tener vivienda en el lugar donde nace, tiene trabajo, toda esa historia, se va a quedar en este lugar, genera el arraigo también que tiene que ver con eso. Así que, bueno, felicitarlos, agradecerles.